¡Suscríbete al canal! ¡Hoy hace un día estupendo! Sí, hace un día maravilloso. ¿Me puedes abrir la ventana? Sí, 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 claro, ahora mismo. ¡Qué buen día! Desde aquí se puede ver el mar. Las olas llegando a la orilla. Veo las gaviotas batiendo sus alas, cortando el aire. Y allí, el puerto, donde atracan los barcos. ¡Qué hermoso! Y a lo lejos parece que se avecina tormenta. Bueno, yo ya he terminado por hoy, ¿vale? ¿Quiere que le cierre la ventana? No, no. Déjala abierta un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!